El cuarto secreto es la actividad física. El sedentarismo aumenta el riesgo de presentar varias enfermedades como la diabetes, enfermedad cardíaca y enfermedad vascular. Para esto les sugiero que empiecen caminando algunos pasos todos los días. En algunos estudios recomiendan caminar 10.000 pasos, pero realmente la cantidad de pasos que se deben hacer en un día varía mucho de persona a persona. Así que si tú eres una de esas personas que no se mueven, te recomiendo iniciar con 2.000 pasos al día e irlos aumentando lentamente. Esto puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. Realmente el objetivo no es el número de pasos, sino el gasto de energía, debido a que a medida que envejecemos nos volvemos menos eficientes y requerimos más energía. Mi quinto y último secreto anti-envejecimiento es un tema bastante alarmante. Este consejo será impopular entre la gente joven y seguramente quedarán alarmados al igual que yo. Actualmente estamos viendo una época de aislamiento social y soledad, especialmente por el uso de redes sociales. Pues aunque suene dramático, esto ha causado una falta de interacción social y los resultados son impactantes. Los estudios recientes muestran lo dañino que es para la salud estar socialmente aislado y aunque esto sucede usualmente en los adultos mayores, debido a que suelen vivir solos y muchos han experimentado la pérdida de un ser querido, sus amigos y conocidos cercanos o también pueden presentar enfermedades crónicas que les dificulta salir y socializar.